La señora Gloria Díaz llegó emocionada desde el sector rural de Linares de Perales hasta la Universidad de Talca, donde tuvo la posibilidad de capacitarse a través de talleres. Primera vez que vengo a la universidad, porque de zona rural no tenía idea lo que era una universidad a conocer, pero estoy fascinada, feliz. Un gran logro para ella como persona, así que es importante igual acompañarla en estos momentos que no se viven siempre. En total, 30 adultos mayores de las comunas de Linares, Maule y San Rafael participaron del programa Universemos de la UTALCA. Así se vivió la ceremonia de cierre. Excelente, muy buena como les digo para nosotros todos, nosotros los adultos mayores tenemos otros conceptos de las cosas, y aquí aprendimos muchas cosas que realmente no sabíamos. A nosotros se nos abre una ventana a los adultos mayores ya que no entramos nosotros a la universidad. Entonces, esto es una experiencia que uno la toma con agrado, se emociona de repente también. Docentes, funcionarios y alumnos egresados de esta casa de estudios se encargaron de los talleres con distintas temáticas como emprendimiento, alfabetización digital y salud, experiencia que tampoco olvidarán. Es muy motivador para mí el poder trabajar permanentemente con la población mayor y sobre todo rural. Luego de capacitarse durante el 2019 recibieron la certificación. Les permite además ser monitores y transmitir lo aprendido en sus comunas. Un programa innovador en la región del Maule. Desde la vinculación con el medio tenemos la misión de interactuar sistemáticamente con todas las organizaciones. Y a partir de ahí entonces surgió el requerimiento de un grupo de adultos mayores para poder trabajar en ciertas temáticas. Así culminó la exitosa iniciativa que permitió a estas personas cumplir su sueño y adquirir nuevas herramientas para sus vidas. ¡Cantarles! ¡Gracias! 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 Gracias.